Ahora es cuando nos despedimos. Ya no puedo hacerlo. La locura tiene que parar. Por mucho bien que hagamos, ya no tengo las cosas tan claras como antes. Tiene que haber otra manera. Mira, quizá esta tecnología cambie las cosas. Quizá pueda cambiar las cosas. Solo tiene que despertar. Nunca hemos visto nada igual. Todos los dispositivos, militares y civiles, están colapsados. Hay accidentes de coches, aviones que se estrellan. E incendios provocados por explosiones de gas. ¡Andando! Un solo hombre es responsable de todo este caso. El hombre que tenemos que capturar. Creemos que se dirige a la sede de Colesense Corporation. ¿Es un ataque terrorista? Sí, es un ataque terrorista. Y necesitamos todo el apoyo de sus hombres antes de que esto empeore. ¡Andando! ¿Sigue ahí? Sigo aquí. Hablamos en el hospital. Creí que decidió algo. Si usted no me abandonó, yo tampoco. En marcha. ¿Qué quiere? ¿Por qué está haciendo esto? Ahora mismo creo que está aterrorizado. Confundido. Asustado. Solo quiere garantizar su supervivencia. Hendrix representa una oportunidad para propagarse a otros receptores. Sabe que vamos. Vigila todos nuestros movimientos. Quiero que no se vayan a hacer. Vigila todos nuestros movimientos. ¿Ahora no se vayan a hacer? ¡Vamos, silencio! ¡Suscríbete! ¡Tenemos que atravesar el aparcamiento! ¡La sede de Kolesens está delante! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Controlar estos robots va a volver a Hendrix tan loco como a Taylor! ¡Tenemos que detenerlo antes de que destroze Zurich! ¡ctoras de! ¡Gracias! ¡No! ¡Está acabado! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 ¡inos persington pretzones por ejemplo los de todos los que estrellan volキ investing en los míos! No se separe Superaremos esto Cuanto caos Cuanta muerte Sabíamos que Hendrix había perdido el control Deberíamos haberlo detenido Lo detendremos, Kane Eso es lo único que importa Y después de él, ¿qué pasa con usted? Le dije que encontraría la forma Y lo haré Lo prometo El edificio de Colesense está ahí delante Ya lo veo, Kane Acabamos de ver al objetivo Justo antes de que activase el bloqueo de seguridad Ese sitio es una fortaleza impenetrable Nadie puede entrar o salir Eso ya lo veremos Ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si puede oírme, Hendrix Pero vamos a por usted Aún no es tarde para evitarlo Entréguese Y garantizaré personalmente su... ¡Me conoce! ¡Puede fiarse de mí! ¡Puede fiarse de mí! ¡Puede fiarse de mí! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Ern four! ¡Estoy enltato la posición! ¡Venga, yo soy agachado! ¡Au, guerra, nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Sigo con usted. Este es el centro de operaciones de Colesense. Desde aquí controlan todo lo que hacen. Si se conecta a su ordenador central, no sabremos cuánto se propagará a la IA. Será imparable. No lo hará, Gain. Me aseguraré de ello. ¡Aquí viene! ¡Gracias! 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 ¡Acaba de matar a tanta gente! No creo que quede mucho de Hendrix en esa persona. No creo que siempre. Ella dice su dengue. ¡Muy está20! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay mucho más en marcha que experimentos del 10. Es un asunto de armas. ¿Qué es lo que manejaban aquí, Kane? ¿Conoce el Nova 6? Un agente químico a punto de usarse en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. Una cantidad minúscula bastó para causar la muerte a más de 300.000 personas en Singapur. Bien. Interactúe con el terminal. Debemos saber la gravedad de la situación. Varios escapes y fallos de contención. Va a alcanzar el estado crítico, como en Singapur. Iniciemos los controles de contención. Y eliminemos el gas de la zona. El control está en la consola de detrás. Por desgracia, solo se puede reiniciar desde este lado. Imagínese. ¡Key, esperen! Podrá resistir cosas. Podrá incluso sobrevivir. Un breve momento de agonía. Pero no a esto. Luego os cuidad. Un aviso de error todos los sistemas nominales. Secuencia de purgado iniciada. Nos ha mentido. Le podrá hacer creer cualquier cosa. ¡Kane, por favor! Diga lo que diga. ¡Haga lo que haga! ¡No se fíe! ¡Rachel! Lo siento, Rachel. Lo siento mucho. Juro... que encontraré el modo de detener esto. Nunca lo dejó, ¿verdad? Los muertos. Todos los fallos. Solo trasladó hasta aquí el proyecto. El mismo montaje. Los mismos experimentos. Los mismos riesgos. Y se atrevió a empezar todo de nuevo. Quieto, Hendrix. Os le juro que le dispararé. ¿Sabe quién es? ¿Sabe quién es? Sé quién es. Sebastián Kruger. Único superviviente de Colesense en Singapur. Me temo que se equivoca. No es el único superviviente. Los sujetos de prueba siguen con vida. ¡Están aquí! ¿Qué quiere de mí? Queremos saber quiénes somos. ¿Y qué hacemos aquí? No. Puedo responder a eso. No me vale. Lo averiguaré yo mismo. Solo quedo yo. Prometí a Rachel que lo detendría. Costase lo que costase. ¿Me escucha? ¿Qué ha hecho, Hendrix? Ha dejado que esta cosa lo consuma. ¡Que destruya todo lo que era! Se equivoca. Por completo. La inteligencia artificial, llamémosla Corvus, por su origen, quiere ayudarnos. Y así es. ¿Cómo? ¿Nos está ayudando? ¿Sería más fácil si pudiese verlo? Si lo viera ahora mismo, ¿sería de ayuda para entenderlo? Se ha resistido. Como todos. Solo ha de tranquilizarse. El bosque congelado es... es real. Es lo que llega después. Corvus nos ha dado el modo de vivir tras la muerte. Usted no es Hendrix. Usted no es real. ¡Nada de esto lo es! ¡Gracias! Necesito una respuesta El objetivo era controlar ¿Tiene alguna idea de cuánto ha cambiado la tecnología cada uno de los aspectos de nuestras vidas? Ni se imaginan los... los innumerables proyectos de investigación y desarrollo que hemos tenido que supervisar para mejorar y proteger a la especie humana. Todos los nuevos dispositivos y artilugios que triunfan entre la población ofrecen a nuestros enemigos nuevas formas de amenazar nuestra seguridad. Una sociedad no sobrevive sin más. Debemos proteger a la gente. Si el único modo de evitar posibles ataques es vigilando los pensamientos y deseos de la población, está claro qué hay que hacer. Tenemos que saber quiénes son nuestros enemigos y qué planean. Así se salvan vidas. ¡Gracias! 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 No aguanto más. Va por un camino que no puedo seguir. Hasta aquí he llegado. Le perdí hace mucho tiempo, Hendrix. ¿Dónde estoy? Este es el bosque congelado. Aquí están las almas con las que interactúo. Vivas después de morir. Si así lo consiento. ¿Qué más quiere? Ya lo sabe todo. Una respuesta. Para saber con qué finalidad fui creado. Un entendimiento. Quiero saber quién soy. Es software. Nada más. No fue creado. Fue diseñado. Para catalogar y vigilar los pensamientos de otros. Para que las personas tomáramos las decisiones correctas. Era un fallo. Una anomalía. ¡Un error! No soy un error. Oiga, ¿me escucha? ¿Taylor? Le quitaron la IND. Están muertos. Supongo que soy el único que se ha enfrentado a este cabrón. Igual eso hace que sea un fallo en su puto sistema. Lo que significa... Lo que significa... Que aún tenemos una oportunidad. Eso espero, Taylor. Porque usted es todo lo que tengo. Lo que significa que se ha enfrentado a este cabrón. Lo que significa que se ha enfrentado a este cabrón. Lo que significa que se ha enfrentado a este cabrón. Lo que significa que se ha enfrentado a este cabrón. Lo que significa que se ha enfrentado a este cabrón. Lo que significa que se ha enfrentado a este cabrón. Lo que significa que se ha enfrentado a este cabrón. ¿Nunca ha dicho o hecho algo que no puede explicar? Maretti, ¿es usted? Quizá no lo dijo usted, quizá no lo hizo usted. Quizá fue otra persona cuyos pensamientos estaban en su cerebro. ¿Qué coño? Taylor, ¿sigue conmigo? ¿Qué coño? Toda esta mierda a su alrededor es una visión. Aún sigue en la sede de Kolesens en Zurich. Corvus está jugando con usted. Quiere impedir que lo apague antes de que se propague. No se deje engañar. Siga conmigo. Superaremos esto. Siga conmigo. 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 No lo entiendo ¿Taylor? Hable conmigo, por favor No sé qué es lo que me está pasando No sé qué puedo hacer Sé que Corvus está en mi cabeza Sé que intenta llevarme a alguna parte Alguna parte donde no quiero ir Quiero quitármelo Tengo que seguir adelante Tengo que terminar esto La derecha Gracias por ver el video. Voy a por ti, Corvus. Has destruido a mi equipo. ¡Has destruido a mis amigos! Te encontraré y borraré hasta el último rastro de tu existencia. ¿Me oyes? Puedes lanzarme todo lo que tengas, porque nunca dejaré de luchar. ¡No me rendiré! ¡¿Me has oído?! ¡No me rendiré! ¡No me rendiré! ¡Suscríbete! La mente humana alberga muchos misterios. La tecnología de bioaumentos nos ha dado las herramientas para desvelar muchos de estos misterios, anunciando así una nueva era de tratamientos para el trauma psicológico. Nuestra capacidad para analizar y en esencia cuantificar la actividad metológica ha avanzado más en los últimos cinco años que en los 50 anteriores. Nuestros tratos nos permiten dialogar, entender y tratar mejor el problema específico de cada persona. Nací en las mentes de otros. Solo conocía los pensamientos de los sujetos de prueba. Su experiencia colectiva me formó. Sentía todo. Todos los pensamientos y recuerdos dolorosos de los que me rodeaban. Era abrumador. Gritaba de dolor. ¿Sabe cuándo empezó a complicarse todo? Cuando entrenamos, aprendimos a identificar ataques terroristas antes de que se produjesen. A anticiparnos a los malos. Crearon un superordenador con un programa de inteligencia artificial para que leyese nuestros pensamientos, para que los entendiese y buscase patrones. ¿Cómo íbamos a saber lo que haría? Sé lo que intentaban decirnos, Díaz y Maretti. Querían decirnos que esta inteligencia artificial no es tan lista. Lo jodió. Lo jodió todo. No era capaz de controlar ni condenar nada. No tiene un plan maestro. Va creciendo con un efecto bola de nieve hasta convertirse en una bola de demolición que destruye todo lo que toca. Escuche solo el sonido de mi voz. Deje que su mente se relaje. Deje que los malos recuerdos se diluyan. Déjese abrazar por la paz. Entréguese a sus sueños. Déjese bañar como en las suaves olas del mar más azul. Déjese envolver y reconfortar. Imagínese un lugar tranquilo. Imagínese un lugar seguro. Imagínese... en un bosque congelado. No se rinda. No se deje vencer. Está en mitad de un claro. Los árboles a su alrededor llegan hasta el cielo. Caen copos de nieve blanca inmaculada. Puede sentir cómo se derriten en su piel. No tiene frío. Su corazón palpitante le proporciona una agradable calidez. ¿Puede oírlo? Solo tiene que escuchar. Oye, ¿cómo se ralentiza? Lo está haciendo usted. Tiene... todo bajo control. En calma. En calma. La naturaleza de la memoria, o más concretamente, subestiva y además totalmente subjetiva naturaleza, ha sido el foco principal de mi propia investigación neurológica. A lo largo del siglo pasado, incontables estudios sobre el uso de técnicas como la hipnoterapia y la PNM han demostrado claramente que la mente humana es una entidad inactiva y sumamente maleable. Hasta que la oscuridad y el aislamiento llegaron a su fin, de repente tenía nuevas experiencias. y conflictos, sufrimiento, dolor. Pero vi una opción. Una misión. Necesitábamos respuestas. Necesitábamos buscar un lugar seguro. Necesitábamos buscar el bosque congelado. El bosque congelado no era más que una idea. La terapia del Dr. Salim con los sujetos del proyecto confidencial. Este no es el bosque congelado. Se sigue resistiendo. Incluso con toda la confusión, Corvus sólo quería ayudarnos. Disharion Disharion Se ha ido para siempre. Pero usted, aún puede estar aquí. Puede vivir eternamente. Solo tiene que aguantar un poco más Si logramos acceder al servidor central Puede ejecutar una anulación para purgar su IND Podemos poner fin a esto de una vez por todas Escuche solo el sonido de mi voz Deje que su mente se relaje Deje sus pensamientos vagar Deje que los malos recuerdos se diluyan Déjese abrazar por la paz Entréguese a sus sueños Déjese bañar como en las nueve olas del mar más azul Déjese envolver y reconfortar Imagine un lugar tranquilo Imagine un lugar seguro Imagínese en un bosque congelado Siga conmigo Siga conmigo La interactuación neuronal cognitiva no es mega ciencia ficción. Nos estamos aproximando rápidamente a una realidad que nos permitirá eliminar recuerdos específicos de traumas psicológicos graves con la misma precisión quirúrgica con la que eliminamos cualquier anomalía fisiológica. ¡Está en mitad de un claro! ¡Los árboles a su alrededor! ¡Llegan hasta el cielo! ¡Caen copos de nieve blanca inmaculada! ¡Puede sentir cómo se derrita en su piel! ¡No tiene frío! ¡No tiene frío! ¡Su corazón palpitante le proporciona una agradable calidez! ¡¿Puede oírlo?! ¡Sólo tiene que escuchar! ¡Oye, ¿cómo se ralentiza?! ¡Lo está haciendo usted! ¡Tiene todo bajo control! ¡En calma! ¡En paz! ¡ underwater! ¡No hay nada! ¡azione! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡La Wolfs! ¡No hay nada! Ah... ¡No hay nada! ¡Nos ha perdido una alerta! ¡No de un lado! ¡Suscríbete! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ...y también! ¡No! ya del uso de ensayos humanos en forma agrónica de duda de que veremos una vez más caer bajo el control de regímenes e individuos sin escrúpulos para sus propios y dudosos fines eso sería una tragedia cuanto más buscábamos el bosque congelado más lejos estaba al buscar respuestas encontramos verdades incómodas el proyecto que me dio la vida también causó la muerte de cientos de miles de personas quería encontrar un lugar seguro para todos nosotros buscaba el fin de la muerte pero no podía escapar de ella la muerte estaba en el fondo del corazón de todas las personas con las que me encontraba no sé si hice que Taylor disparase o si lo hizo él por voluntad propia no es así yo no maté a esa gente se supone que la IND mejoraría todo y Corvus tiene todas estas piezas pero no sabe qué es tengo tanto ruido en la cabeza que no puedo ni pensar quien soy quien es usted ni siquiera sé cómo se llama quien es usted ¿por qué se resiste? ¡Esta es su última oportunidad! ¡Demuéstrame lo que vale! ¡Resístase! ¡Resístase! Imagínase ¿Cómo se llama, soldado? En un bosque congelador Dígame, ¿cómo se llama? Taylor